Se están peleando porque le hemos dicho vieja te damos pase y cuál de las dos no se sabe. No, mentira, la señora Nicolás. Hoy quiero agradecer como todos los días a Ciara que me calza, puro cuero. Desde hace años realmente Ciara me calza y yo estoy orgullosa porque es producto peruano. Lo encuentras entre esquina de Shelly Larco, en Jesús María y en Mega Plaza. Así que ya saben, un súper saludo que los adoro mis amigos de Ciara. Todo el mundo me alaba mis zapatos, ahí les voy a mandar a un par de clientes por acá. Bueno, yo hoy quiero agradecer como siempre a John que me ha peinado de Lorena Salón. Ya saben, los laseados en Lorena Salón, brasilero, japonés. Puedes hacer tus citas, sea el 535-2342 o hazte fan de Lorena Salón entrando a nuestro Facebook porque hay súper ofertas por el día de la madre. Muy bien, ahora sí nos vamos con dos mamacitas. Señoras, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero anunciarles a todas que esto que ustedes ven acá, somos producto peruano y somos unos cuerazos. Oye, ¿qué cosa se cree? La mocosa falta de respeto que nos viene a decir las viejas y no sé qué, ¿qué le pasa? No sé. Oye, ubícate hijita, ubícate. Bueno, ahora sí. Ahora esos productos peruanos van a entretenerla. Vamos a trabajar porque ahora sí tenemos mucho que hacer y le voy a explicar. Le voy a explicar. Entonces, estamos trabajando, ponemos los materiales primero. Ya, vamos con materiales. Que son muy poquitos, vamos con los materiales. Necesitamos palito de tejer y lana, creo que nada más. Nada más y una aguja punta roma. Ya está, eso es todo. Ahí está. Ya. Ya, si no, ahí está. Mira, 600 gramos de lana. Semi gruesa. Semi gruesa. Palito de tejer número 7 y aguja punta roma. Eso es todo. Nada más, nada más. Les cuento, yo he utilizado esta lana que tiene, si ustedes se dan cuenta. ¿Tiene brillitos? No, tiene por una parte es como más enrolladito, finita, por otra parte es gruesa, como si fuera una mecha. A ver si lo vemos ahí. No, sí, la estamos viendo, ahí está. ¿Ves? Acá también tiene una parte más gorda para enseñarles. Ya. Una parte más gruesa, una parte más finita. Porque está mal hecha, la máquina se dañó. Así es, así es, es como una mecha. Y eso le da una textura. Y lo he usado con palito número 7. Sí. Entonces, estos vestidos son prácticamente como un cuadrado. ¿Son vestidos o son chombas? Es una chompa larga, pero que te sirve, claro, te sirve como un vestido. Y me pongo abajo con unos leggings. Y yo con unos leggings o con un pantalón. O sea, a mi edad yo me puedo poner esas cosas con el león. Mira, si esto te tapa todo. Porque es casi, casi... Casi hasta la rodilla. Un poco antes de la rodilla. Pero es, la verdad que cubre... Ahí está esta modelo. Mira nuestra modelo que no quería que le sacaran la cara y ya le tomaron esto. Ay, Denise, modelándola, Denise. Mira, Denise, modelándola. ¿Sabes por qué pasó eso? Sí. Porque yo le pedía a Denise que me trajera un maniquí para exponer bien las chombas y que no se vieran en la mesa. Y no consiguió. No consiguió maniquí. Ahí está. Ahí está, pero esto quedó mejor porque, mire, ese maniquí se mueve. Te toca, te toca. Así que ya sabes, mírala. Se ve re quia, mira. La mejor fue Víctor enseñándole a modelar porque el que modelaba detrás de la cámara era Víctor. ¿Sí? La próxima chomba se la pongo a Víctor. Una nunca sabe. Víctor también de chico creo que ha sido Bataclanco. Ya está. Bueno, entonces. Qué linda. Yo les he traído aquí para explicarles. Primero les voy a enseñar algo que a mí me resulta muy bien y a la gente que teje. Este cuaderno a mí me lo regaló. Fue bien lindo, tu cuaderno es borrado. Una amiga que está en Malta, Mónica Arana, que le mando un beso inmenso. Pero siempre es bueno hacer esto, miren. Poner la chompa, lo que vamos a tejer, un pedacito de la lana que estamos usando. ¿Ya? ¿Ya? El punto que vamos a usar. Ya. Y apuntamos qué palito. Cosa que no tenemos que estar haciendo cada vez que usamos esa más, esa, esa... O sea, le tomo una foto. Al punto, si es que quiero. Si no escribo, nada más. No, pero le tomo la foto. Luego la imprimo y la pego en mi cuaderno. La pegas en tu cuaderno con un pedacito de lana, con los palitos, qué sé yo. Bueno, entonces, ¿cómo hemos empezado? Esta es una chompa talla medium, ya, entre un medium un poquito grande. Ya, ya. Ya. O sea, por si acaso engordo. Sí, o sea, un estándar, una talla comercial. Ya, entonces vamos a poner nosotros 67 puntos. Ya en elástico. Y vamos a tejer en elástico tres, dos. Tres derechos, dos revés. Yo solamente les quiero enseñar acá unos cuantos puntitos. Primero, un secreto. Pero te deje bien raro. Te deje con el palito debajo del brazo. Sí, así me enseñó mi mami. A la española. Los argentinos también te dejen así. Sí, con el palito. Si yo quiero 67 puntos, ¿cómo voy a hacer para montar? Primero que voy a contar así. Ese es un secreto. A ver. 10. Ya. 20. 30. Así. 40. ¿Ya? Ahora cómo vamos a poner un poquito. O sea, que el largo del palito. Me va a dar para que yo sepa de qué tamaño voy a tener este lado. Dime, ¿y todos los palitos son del mismo tamaño? No. Hay unos cortitos para la gente que teje así. Ya. Ya. Entonces, una manera, hay mucha manera de montar los puntos, pero esta que les voy a decir queda muy bien porque queda un cordoncito. Les voy a enseñar acá. Hago una O. Ya. Pones. Mento ahí, paso por arriba y bajo la O. Una más. O. Una O, paso por arriba y bajo la mano. ¿Cuál es la diferencia de montar así a las otras formas que hay de montar los puntos? Y es que me queda, miren, este cordón me queda una muy buena terminación. Ah, no queda con grumos. No queda, sino que queda como, ahí está, como un cordoncito, como unos nuditos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ojo, el lado por donde, el lado, esta, este, el pedazo de lana que me queda, mi derecho tiene que ser cuando esta pita esté al lado de mi corazón. ¿Cómo es al lado de tu corazón? O sea, si yo veo mi tejido, este está para el lado izquierdo. Ya. La pita. Quiere decir que cuando yo hago mi primera carrera, estoy trabajando por el revés de la labor. Ah, ya. Ya, entonces, si yo quiero dos revés y tres derechos, quiere decir que por el revés voy a hacer dos derechos y tres revés. ¿Sabes dónde hice yo mi primera carrera? ¿Dónde? En el hipódromo de Santa Beatriz. El de Monterrico todavía no lo habían construido. Seas caballo tú. No, pues iba a apostar. Ese es un feo vicio. ¿Sí? Ese es un feo vicio. ¿A apostar a los caballos? Sí. A apostar a todo, todo lo que es jugar. Si lo haces un día de vacilón, vaya y pase, ¿no? Bueno, entonces, vamos a hacer así, tres derechos, dos revés. Ya. Y vamos a tejer, ya saben, 67 puntos, 18, por acá lo tengo. 18 líneas. No, 18 centímetros. Ah, con centímetros. Para que agarre muy bien todo. Todo, todo lo que haya que agarrar. Entonces, 18 centímetros y de ahí cambiamos al punto que nosotros queremos. En este caso, yo he hecho un punto hojas, pero no es que necesariamente que tienen que hacer el punto hojas, sino el punto inglés es un derecho a un revés. Ese me gusta. Y después, en el lado derecho, es un punto hondo. ¿Qué quiere decir un punto hondo? Que en lugar de agarrar en el derecho... Ya. Eh, a ver, mira, te explico rapidito por qué. Hay gente, a mí me gusta la choca, quiero tejer una choca, amigo, en punto inglés. Ah, sí. Es un punto que sobre todo para los hombres se usa mucho. Sí, para mí. Yo trabajo un derecho, un revés, y en el derecho, en lugar de pinchar aquí, que debería pinchar, pincho uno más abajo. Ya, ese es el hondo. Este es un punto hondo. Ah. Entonces, y lo tejo igual, simplemente pincho más abajo. Ya, uno... Eso me va a hacer que si te das... Espérate, espacio, despacio, que la cámara te está siguiendo. Si te das cuenta, que me quede más largo el punto derecho. El punto revés lo tejo igual. Simplemente en el punto derecho hago, cojo una línea más abajo. Más abajo. Eso es el punto inglés. Lo que pasa con el punto inglés es que come mucha lana, porque queda como una, como un tubular. Pero mi hijo no la quiere en lana, lo quiere en hilo todavía. Bueno, lo que quiera. Esta, por ejemplo, es una chompa en hilo que hemos traído. Me encanta la chompa en hilo. Entonces, 18 centímetros, porque me está mirando Gustavo, 18 centímetros en pretina y de ahí cambiamos al punto que nosotros queremos y vamos a tejer recto hasta tener 58 centímetros de largo total. Ya, 58. Primero tuvimos 18. Claro, 67 puntos, 18 centímetros y luego nos fuimos hasta 58. 8 centímetros de largo total. O sea que le aumentamos 40 más. Entonces, después vamos a disminuir. ¿Cómo se disminuye? A ver, en cada lado. Ahora se los voy a, le voy a hacer un dibujito que me van a entender. Un derecho, tejo el segundo y paso el de atrás. Hacia adelante. Para adelante. ¿Se entendió o lo hago de nuevo? Ya verás lo de nuevo. Mira, vamos a hacerlo ahí. Vamos a tejer. Tejen un derecho. Un derecho. Otro más. Tejen el que sigue y el de atrás lo montamos y lo desaparecemos. Y ahí vamos a disminuir. Y ahí vamos a disminuir. Si yo lo hago aquí en un papel que yo estoy segura que me lo van a entender mejor. A ver, ponchame acá, Ricardichi. Lindo, masichando chicle. Siempre cuando nosotros trabajemos, además, hay que, siempre en papel cuadriculado es mejor. Entonces, yo he dicho que tenemos 67 puntos y acá tenemos 18 centímetros de pretina. De ahí cambiamos y cuando tengamos todo este, incluyendo la pretina, 58 centímetros, volvemos a cambiar a punto pretina. ¿Ya? Ya. Y vamos a disminuir 7 puntos a cada lado. Ya. ¿Ya? Así como les he enseñado, 7 puntos. En 7 carreras, 7 puntos. Todo con elástico y después cerramos rectos. El total de la chompa son 76 centímetros. Yo lo tengo acá en uno como para muñeca. A ver, mídeme. Uno como para muñeca. Ya. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Y les enseño a coser rapidito. Ya. Es como si fuera así un saco de papá. Vamos a la pausa y volvemos. No se desprendan de ahí para poder enseñarles cómo termina la chompa. Ya. A ver, mídemela otra vez acá. Hola Perú, cuida tu salud. ¿Tienes problemas de obesidad? ¿Quieres saber tu nivel de colesterol? Hazte un despistaje completamente gratuito. Te esperamos este jueves 28 a partir de la 1 de la tarde. Acércate a Avenida Petituares 447 Santa Beatriz. Se atenderán a las primeras 50 personas. Tampoco duro, la mano arriba, sin una sola.